Mamá, rey, espero que al recibo de esta carta Te encuentres bien, allá arriba donde estás Que el Señor vele sobre ti, que no te haga falta nada Dios quiera que seas feliz De mí te diré, que ando vagando el mundo solo y triste Solo hay desilusión, amargura y soledad Desde el día en que te fuiste Te escribo porque sé que te aproximas Este es tu día, ay el día de las mujeres Y otra vez tristemente prenderé una rosa Junta junto a mi corazón porque tú estás ausente Esto es todo por ahora Recibe mi bendición y como siempre El día de las mujeres pasaré por tu tumba A llevarte un ramo de flores A rezarte el Padre Nuestro Que me rompa el corazón Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Moriría como Cristo Si así llegara a tu lado Con la corona destina Hasta ser crucificado Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez El saber que estás ausente Me causa llanto y dolor Y tengo que desahogarme Con el maldito licor Mi madre Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Hijo, qué madre tenéis Oír tu voz que retumba Y si muerta la tenéis Y se arresará la tumba Música ¡Gracias! 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 Yo a ti quisiera verte otra vez Ya no estás más de mi lado corazón Yo a ti quisiera verte otra vez En el alma yo siento soledad Yo a ti quisiera verte otra vez Y si ya no puedo verte Yo a ti quisiera verte otra vez Porque Dios me hizo perderte Yo a ti quisiera verte otra vez Para hacerme sufrir más Yo a ti quisiera verte otra vez Es la historia de un amor como no hay otro igual Yo a ti quisiera verte otra vez Gracias